¿Cómo se distingue por ser la región más desigual del mundo? Bueno, como sabemos, América Latina se distingue por ser la región más desigual del mundo. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo a partir del año 2000, la desigualdad ha disminuido en prácticamente todos los países de la región. Bueno, entre los factores que se han identificado como determinantes de esta reducción de la desigualdad es la expansión del gasto social y sobre todo su mayor focalización. En realidad nos interesa mucho saber qué es lo que ha pasado con el gasto social y cómo este afecta la desigualdad y la pobreza. Más ampliamente nos interesa saber cómo la política tributaria y el gasto social afectan la desigualdad y la pobreza en la región. Este es el objetivo del proyecto que estoy coordinando, Compromiso con la Equidad, que ya tiene resultados para siete países y seis que están en marcha, que pronto estarán listos. Los resultados del proyecto en realidad nos han dado ciertas pautas interesantes y novedosas. Una de ellas, por ejemplo, es que hay una gran diferencia en el tamaño del estado entre los países de la región. No podemos hablar de una región uniforme. Existen países con estados grandes, donde el gasto primario a PIB, a Producto Interno Bruto, es del orden del 40%. Este es el caso de Argentina y Brasil. Existen estados de tamaño intermedio, como es el caso de Perú y México, donde el gasto primario a PIB es de alrededor del 20%. Y existen países de estado pequeño, como es el caso de Guatemala, donde el gasto primario es de alrededor del 10-12% del PIB. ¿Cómo usan los estados esta capacidad fiscal tan diferenciada? ¿Cuánto se logra de reducción en la desigualdad de la pobreza a través de su política tributaria y su gasto social? Aquí también hemos podido encontrar en el proyecto las fortalezas y debilidades respectivas en cada uno de los países. Los tres países de nuestra primera muestra que más redistribuyen son Argentina, Brasil y Uruguay. Estos países logran una reducción de la desigualdad y la pobreza importante a través de su política fiscal. Sin embargo, a pesar de su éxito, también podemos detectar debilidades. En el caso de Argentina, la mayor debilidad es la sustentabilidad fiscal de la gran expansión del gasto público que ha habido, porque sabemos que ha recurrido a fuentes que son no sostenibles necesariamente, que son distorsionantes y que también pueden crear incentivos perversos. En el caso de Uruguay, la parte que más hemos visto que es frágil, digamos, de su paquete de política social, es el hecho que el gasto en educación terciaria está muy concentrado en los grupos de altos ingresos. No es de acceso masivo, si quieren, la educación terciaria en un país donde otros factores muestran un gran compromiso con la equidad. Llama la atención esto en el caso de Uruguay y genera también preocupación a futuro porque sabemos que eso puede afectar su capacidad de movilidad social. En el caso de Brasil, hay tres factores, también me gustaría mencionar, como sus puntos débiles, si quieren. Por una parte, el gasto en transferencias monetarias es uno de los más grandes de la región, pero una parte importante van a transferencias monetarias que no están focalizadas en la población más pobre. Otro tema que es muy importante en el caso de Brasil como una debilidad son los altísimos impuestos indirectos, sobre todo como recaen estos en la canasta básica, porque esto lleva como consecuencia que el efecto sobre la pobreza que se gana con las transferencias, luego se pierde con los impuestos indirectos. Y finalmente también Brasil muestra que hay una concentración de su gasto en educación terciaria que beneficia a la población de altos ingresos. Déjame pasar ahora al caso de Bolivia, que es también un país con un estado relativamente grande porque su gasto primario a PIB es del orden del 35% y es uno de los países que distribuyen menos de nuestra primera muestra de seis países. La razón principal por la cual esto ocurre en el caso de Bolivia es que las transferencias, los programas de transferencias que distinguen al caso boliviano no están focalizadas a la población pobre, sino tienen características de tipo universal. Y esto hace que su eficacia en la reducción de la pobreza y la desigualdad se vea mermada en términos de su capacidad fiscal y cuánto se logra con esta capacidad fiscal. Finalmente están los casos de México y Perú. México, que gasta mucho menos que Bolivia, logra una mucho mayor redistribución que el caso de Bolivia porque utiliza sus recursos de manera más focalizada. Orienta una gran parte de sus recursos al gasto social y dentro del gasto social también hay una focalización hacia la población pobre. Por tanto, México aparece, si bien no como el campeón de la redistribución, como un caso de bastante eficacia en el uso de sus recursos para reducir la desigualdad y la pobreza. El caso del Perú es efectivo en el uso de sus recursos porque está muy focalizado, o sea, lo que logra reducir por gasto, por peso, digamos, invertido como proporción del PIB es alto, pero gasta poquito. Y por lo tanto, su capacidad redistributiva es muy limitada. Lo que hemos visto también como grandes resultados de este proyecto es que los impuestos directos, si bien son muy progresivos, en general no logran mucho en términos de redistribución porque son una parte pequeña de lo que recaudan los países. También lo que hemos visto es que los países logran su mayor redistribución a través del gasto en especie, o sea, el acceso a servicios gratuitos en el ámbito de educación y salud. Ese es el instrumento más poderoso en América Latina para la redistribución. Si bien podemos observar de que hay más redistribución tal vez de la que anticipamos, todavía América Latina sigue siendo el continente más desigual y todavía nos queda mucho por hacer para lograr sociedades realmente equitativas. Gracias por ver el video.